La moladora recargable del Lidl. Si amigos de eso os voy a hablar hoy de la moladora recargable del Lidl. Tenía yo ganas de una moladora de esta de batería y al precio que le ha puesto el Lidl era imposible resistirse. Venga vamos con el vídeo aquí tenéis todo lo que he comprado en el Lidl el cargador la batería pequeña la batería grande y aquí está la cajita de la moladora angular recargable vamos a ir abriéndola aquí está la moladora que viene presentada en una caja de plástico tengo algún aparato más con este tipo de cajas está muy bien viene con su grip dos grip uno en cada esquina no me gusta mucho porque donde engancha el grip muchas veces parte del en el plástico espero que no sea en el caso de esta moladora me gustaría conservar la caja la había puesto al revés aquí viene la cajita que viene la moladora pela inundad sin más nada más que traer en la amoladora como veis el disco ya venía montado es de carcasa cerrada es algo que no me gusta mis amoladoras normalmente son de carcasa abierta para poder montar todo tipo de discos aquí tenés el puñito que casualmente viene con la llave la rosca es métrica 8 esto es un estándar en toda la radial pequeña métrica 8 en el puño y trae dentro del puño igual dentro que fuera la llavecita para para quitarle la tuerquecita la tuerca que trae en estándar todas las radiales con los dos pines vamos a observar la maquinita, la maquinita no está mal de 20 voltios aquí tiene su potenciómero para tiene creo que son 6 velocidades normalmente estaremos al máximo siempre yo no la bajaré mientras no sea necesario no espero que esta máquina tenga mucha potencia no pueda tener nunca la potencia de una de eléctrica se conecta a la red son baterías de litio como veis aquí no es una maquinita para quitar una eléctrica es una maquinita para llevarte la portátil que no necesita el cable para cortar pequeñas cositas aquí veis que está muy bien el botón el botón de encendido no vale directamente está bien porque para los niños para que no funcione no funciona y hacerle un recorrido hacia arriba y hacia adelante si no se hace el recorrido hacia arriba y hacia adelante no engancha luego no funcione aquí tenéis el botoncito para fijar el piñón y poder aflojar o apretar el disco con la llave este botoncito ya lo traen casi todas las radiales todas las amuladoras grandes y pequeñas vamos a poner el puñito el puñito tiene un talle que luego vais a ver en el vídeo detalle muy gracioso de eso no me lo creaba ya lo veréis os lo voy a dejar como una sorpresa hasta el final y la carcasa cerrada veis tiene unos pines que entra como con un muelle va cogiendo los diferentes puntos para ponerla veis esta postura es la que a mi me gusta porque soy diestro bueno como no tenía nada tenía que comprar el cargador y en este combo viene el cargador y la batería pequeña de 2000 miliamperios es la batería más pequeña creo que vende el líder estas baterías son compatibles en todas las herramientas del líder al menos eso entendido y ya puesto pues recogido la batería un poquito más gorda que es de 4000 miliamperios que luego al final del vídeo os pondré el ticket de compra de estos tres combos la radial la batería grande esta y la batería con el cargador este que había aquí para que veáis el ticket de compra donde se ha comprado y lo que ha costado exactamente vamos a sacarla esta es más pesada estas son 4000 miliamperios 20 voltios tiene un botoncito veis este botoncito está muy bien porque lo pulsa no sé si la batería antigua lo hacían lo pulsa y veis los tres niveles de carga rojo amarillo y verde según vaya la intensidad pues sabréis más o menos lo que os queda de batería esta es una batería que tiene más más tiene más más vida que la batería pequeña aguanta más son más miliamperios los voltios son los mismos los miliamperios te vienen a decir el aguante que tienen la misma batería de 20 voltios 2000 miliamperios dura x y con 4000 miliamperios no creo que dure 2x pero duran más pero una batería más grande también te exige más le tiran más le aprietan más por eso no puedo decir que dure el doble la pequeña también tiene el botón de los led están muy bien estos alemanes terminan las cosas muy bien enganchar enganchar muy fácil ahí la tenemos como veis hay que hacerle el juego en el botón si no es una seguridad que no funciona si no se le hace la maniobra adecuada en el botón de arranque le damos potencia y como veis en madera corta bien la madera se clava bien es un disco fino un disco de corte de corte de acero ya pues esta es la rabial pequeñita la moradora angular recargable del lead a mira el detalle el detalle a sorpresa con el puño no cierre al maletín bueno algunas recordaremos esto tengo otros puños de otros radiales y como son estándar no os extrañáis que le corte el puño a otra esto se guarda muy bien tiene su sitio y lo bueno del maletín lo bueno del maletín como vais a ver ahora mismo es que el maletín trae ya previsto para poder meterle los puestos de batería una batalla grande o pequeña puesta aquí entra la grande perfectamente cierra perfectamente aquí tenéis el cargador universal del líder que en la caja tiene su infección perfecta para guardarlo un chifito estándar veis la forma ahí está perfecto guardamos el cable por aquí recogidito que no moleste y aquí tenéis el conjunto amoladora recargable del líder batería de 20 voltios tanto 2000 miliamperios como 4000 miliamperios los dos modelos que he presentado aquí voy a tener una demostración de corte esto es una manguera hidráulica de un cuarto dos mallas una manguera reforzada y como veis dándole con suavidad sin pasarnos consigue cortarla perfecto yo creo que va a hacer el apaño aquí la tenéis aquí tenéis el ticket de compra con fecha y hora y lo que ha costado incluso con lo que entregue de dinero 100 euritos y al final todo este combo salió en 89 con 97 de iva 15 euros con 61 de precio en estos 74 con 36 y aquí está aquí lo tenéis todo no olvidéis suscribiros que nos ayudáis y nos alentáis a hacer más vídeos como este venga nos vemos no 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 el Panzer Drago ostias ostias tío oh Te gusta mucho.